Al menos un momento de disfrute, la lujuria, al menos tiene algo en que se puede disfrutar. Pero la envidia es terrible y muy destructiva. Entonces, por ejemplo, en México, no sé si lo hayan visto, en los surgentes hay un... hay un lugar que se llama Leticia, y una escénica que se llama Leticia. Y cuando ustedes ven una publicidad que dice, todas tus amigas te tendrán envidia si usas X. O sea, como que provocar envidia hasta madre. Imagínense nada más que pendejar. Perdón, pero eso es eso. Dile que respetimiento más quito. De verdad, es una violencia espantosa. ¿Y saben qué? Eso yo les pido resumirlo ahí. Como en el emoji. Por favor, depiéndanse de eso. Es muy fácil. Nos lo han metido. Y entonces, si el compañero tiene una opción que no les dieron a ustedes, comienzan a atacarlo. Y hay que ver hasta el fondo, ¿será envidia? No, pero... No, pero... Sí, sí tienen que saber si lo que están sintiendo es envidia o es un sentimiento de justicia. No, porque pues sí creo que esto es injusto por tal y tal cosa. No, pero hasta ahí me quedo. Pero si es envidia, no es tanto de destruirlo. Y si es de la comunidad, y si es del sector con el que comulgo en ideas, estoy deshaciendo. Entonces, hay cosas que uno tiene que tolerar, contar hasta diez, tragar y decir, ok, vamos, porque hay un proyecto de por medio que tiene mayor importancia. Y hacia ahí vamos. Y en el camino tendremos que ir corrigiendo todas esas imperfecciones que son muchísimas, que toman siglos, pero en función de no perder el proyecto, el proyecto es lo importante, no la condición individual. La condición individual además va a cambiar en la medida en que las personas realmente se ganen la aprobación de la gente. Si hay alguien que ha sido un buen activista y todo, y lo he reconocido, no se pregunten, lo reconocerán. Imagínense, todo lo que le hicieron el presidente, campañas mundiales para revaluarlo y todo, y al final hubieron de reconocerlo. Toma mucho trabajo, toma mucho esfuerzo, a lo mejor muchos de nosotros ya no vamos a ver lo que quisiéramos ver. Yo me conformo con lo que estoy viendo, ¿verdad? Quisiera ver más, pero los jóvenes, ¿no? Por eso es los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, porque ellos son los que van a cargar la responsabilidad de la construcción de una nueva república, de bienestar. Por eso hay que hablarles y hablarles y decirles por qué es mejor la verdad, por qué es mejor la justicia, por qué es mejor la igualdad, ya independientemente de individualismos, por qué es mejor para todos, por qué es mejor la responsabilidad. Es un principio del que no se habla mucho. Todos nosotros tenemos una responsabilidad y gente que no la cumple. Ese es un principio. Que te hagas responsable de lo que te comprometes. Porque muchas veces no somos responsables de lo que nos hemos comprometido. Porque hemos tenido un modelo gubernamental que no se hizo responsable de nada, que vendió al país y no se hizo responsable de nada. Y ahora le están echando la culpa al movimiento que trata de corregir todas las estupideces y las barbaridades que hicieron. Entonces, por más lógico que les parezca lo que estoy diciendo, se van a encontrar con gente que no lo ve así. Y que les hagan desde otra lógica, desde la lógica de la falta de principios, de que es mejor la mentira que la verdad, de que es mejor la injusticia, y de que es mejor que las cúpulas ganen más que las mayorías, de que es mejor que haya libertad de mataje, o de libertad de metarle la madre al presidente porque es la libertad de expresión, o de difamarlo. Es decir, ahí tenemos mucho que discutir. Mucho que discutir respecto a los medios de comunicación que tienen, que tendrían que estar concesionados a la gente. No a los que tienen el poder económico, porque ellos van a hablar de sus intereses. Y aquí en la democracia necesitamos escuchar los intereses de todos, de ellos también. Pero no es posible que tengan copados todos los medios masivos de comunicación y que censuren las pocas pisuras por las que nos volamos para dar nuestra verdad. Eso del principio, yo me opongo y siento que estamos muy atrasados. Porque de nada nos sirve estar, bueno, no de nada, si todo se toma conciencia. Es decir, sí está bien, que digamos, a ver cómo lo hace, pues con vos, que no sé qué, porque este tiene relación con este. Todo el chisme, ¿no? Que a veces está bastante en huevo a particular, pues que está en no sé qué, y entonces está ligado con este, por eso le dieron con el dios. Todo eso está muy bien, pero vamos al fondo. ¿Cómo un periodista va a ser periodista realmente si no tiene trabajo y entonces el que le paga es aquel que le manda? Bueno, afortunadamente ahora ya hay youtuberos que ya hablan y dicen sus verdades, sean ciertas o no, pero ya dicen lo que piensan. Es de los masivos. Bueno, les voy a contar un chico, ahora sí un chico. Recientemente estuve en Honduras, en Nicaragua y en Colombia. Aquí, el 70% de la población, o muy cercano al 70%, no, pero al occidente, ¿verdad? En Honduras, de Centroamérica, hermanos hondureños, hermanos nicaragüenses y hermanos colombianos, que se no ven, porque pues apenas, apenas les llegó algo de luz, no saben eso. Dicen, lo ven polémico. Me preguntaban, y él, ¿y cómo está el profesor? ¿Cómo es? Y todo. Entonces, claro, imagínense, tú me quieres empezar ya que de tu vista, pero tú quieres hacer poémico. Y entonces, este, pero ellos tienen riso. ¿Y saben qué? En Honduras se le tenía este canto. Sí. Y está el extra. Pero no saben. ¿Saben, por ejemplo, que él tiene una aprobación mayoritaria? ¿Qué? Está muy bien, ¿no? No saben que torció la Constitución para reelegirse y que su éxito en disminuir la violencia ha sido a costa de una represión cultural. Yo no soy experta en el Salvador, pero tenemos que ver a las cosas. Pero él es un genio de las redes sociales. Es un genio. Y esto, pues, tiene mucho que ver con esto. Sí. Una de las cosas que a mí me dio risa en el momento, pero dijo una cosa, fantástica, fantástica, fantástica que el presente que se revela como lo que es tú. La primera vez que fue a la ONU, no sé si usted vieron, se sacó un selfie. ¿No? Hay una imagen de sacándose el selfie y después comentando que lo único importante de la ONU era sacar su selfie. Y se acordó. Tenía razón. Tenía razón. Por traducirle palabras. Nada. Y entonces él dice, estuvo en la ONU, ya, no, no sé qué. Entonces, este, entonces es muy importante eso, que nosotros luchemos ya, ya no lo hicimos ahora, pero esto de lo de los medios de comunicación, que se puedan regir por principios, porque si no, siguen contaminando. Fíjense que el presidente le pide mucho una cosa, que es este, que es eso de que lo más importante, más allá de las menciones, de las becas, del agua, del rescate de esto, de lo otro, todo lo que se ha hecho, es el cambio de mentalidad. Porque si no hay cambio de mentalidad, en cualquier momento todo eso se va a fregar. Ese es el neoye del asunto. el cambio de mentalidad, porque los países que siguen luchando, a pesar de que los han saboteado, los han sancionado, les han hecho honores, son Cuba y Venezuela. Que se tienen atratado en Colombia, porque tuvieron un servicio de libertad. Estuvo dale y dale y dale. No. Y bueno, nosotros ahora tenemos la oportunidad, porque ya no, Andrés Manuel, nosotros tenemos que estar dale y dale y dale, si es que estamos convencidos de que los principios éticos son los que mayormente tienen posibilidad de configurar una sociedad más feliz. Ahora, si queremos que no, bueno, pues entonces unamos a la campaña de Xochitl y a la marcha que van a hacer. ¿No? Somos libres de elegir a la que marcha nos metemos, ¿no? Libertad ante todo. Pero libertad, otra vez, en igualdad de condiciones. Entonces, sí, que todos tengan libertad. Vean cómo esa libertad depende de que haya igualdad. y en la libertad de expresión no hay igualdad. Las plataformas, las redes y todo. ¿Quién es el dueño? Pues tiene que estar incidiendo y censurar esto, censurar esto otro, y luego nos defendemos y hay un hita y data, ¿no? Pero en general. Entonces, qué bueno que los jóvenes se formen en todo esto de la cuestión digital y de esta comunicación. Qué bueno. Pero además, tendría que, porque por más que encuentren las fórmulas cibernéticas de cómo le va a decir todas las cosas, se van a seguir imponiendo porque son los dueños. Entonces, por más que haya toda una discusión al respecto de tipo académico y este, pues de conocimiento de eso, yo que no sé mucho de eso, bueno, es que casi nada, este, digo, es que el fondo no está tendido, es que lo que dice el presidente es muy sabio, siempre dice, hay que, hay que resolver las cosas de fondo, porque si ponemos parches encima, pues nunca vamos a conseguir. Ahora, a veces, pragmáticamente, pues las vamos resolviendo así, pero sin perder de vista que el fondo es lo importante, que de ahí es de donde partimos para nuestras transformaciones, ¿no? y que sí vamos a tener que encontrar fórmulas para esto y para esto y para ganar y para que la supernoporte, todo eso lo tenemos que hacer, si no, no, no avanzamos, pero sabiendo que todo eso está dirigido a que tengamos un gobierno frontero, responsable y que realmente quieran la libertad, la igualdad, la justicia y todas esas cosas, para lo cual falta un siglo, pero, pero venir avanzando es decir, si yo tengo que caminar hasta allá, pues a veces que doy un paso, pues me voy acercando, ¿no? Y entonces, como dice Galeano, pero la meta se va alejando, sí, pero lo que estoy haciendo es caminar, eso es lo importante y eso es lo que realmente te hace feliz, ¿no? Es decir, de que a veces cuando el presidente dice la única forma, la única forma, solo siendo buenos podemos ser felices, parece ñoño a veces, ¿no? No, es cierto, es cierto, este, yo no tengo más allá que decirles, yo sé que la historia, la sociología, todo lo que puedan aprender dentro del instituto les va a servir muchísimo, yo confío en que todos ustedes son personas que realmente están aquí por vocación, por convicción, por amor y con ganas de entrarle a rescatar nuestro país y hacer de nuestro, de nuestra nación una gran nación, por la felicidad que le provee a sus habitantes y este, pero siempre creo que es importante y por eso quise dedicar esta ponencia a la reflexión sobre eso porque nunca debemos perder, reflexionar, que no se nos olvide porque del otro lado nos están dando el mensaje contrario y tendemos a olvidarnos y luego ya se meten en una discusión pero de qué estamos hablando a ver comencemos desde el principio comencemos desde la raíz y ya para terminar les digo nosotros identificados con el ciclo vital del país somos seres humanos que siguen exactamente la misma línea la semilla del país es una se planta el país se riega necesita luz necesita aire necesita cuidarnos de que no les caigan plagas y todo para que den sus mazorcas donde están los granos de maíz que son nuestro país y por el otro lado el ser humano tiene la semilla de la humanidad y necesita de cuidado de alimento de amor de su igualito que esta planta para poder crecer sanamente y también cuidarlo de que no se corrompa porque también le pueden caer plagas así como las plantas les caen las plagas se corrompen y no dan brutos si al ser humano les cae una plagas de la convención y se fregó el asunto ¿no? entonces pues nada mucho gusto haber estado con ustedes y si quieren participar yo estoy muy contenta de escucharlos gracias